compañeros, cuando son este tipo de figuras irregulares, que así se le llama, es contar cuántos cuadros tengo. Y luego voy a calcular el área cuadrada. Entonces, en este caso, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Estamos bien ahí, compañeros. Tengo cuatro cuadrados. ¿Alguna duda por el momento? ¿No? De ahí, perfecto, gracias. De ahí voy a venir y el profesor me dijo que al unir dos triángulos, me forman cuatro cuadrados. Entonces, yo voy a unir este triángulo con este triángulo. Y si ya tenía cuatro, este va a ser el cuadrado número 5. Voy a unir en este caso este triángulo con este triángulo. Y este va a ser el cuadrado número 6. Y se dieron, o se darán cuenta ustedes, compañeros, que prácticamente me quedó uno solito, ¿o no? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago acá, compañeros? En este caso, para hacerlo de una forma más rápida y que todo se vaya en una misma fórmula, voy a poner que yo tengo un total 6.5 cuadros. ¿Por qué? ¿Por qué punto 5? Porque este punto 5 me está diciendo que es la mitad de un cuadrado, que es este triángulo que quedó suelo. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Por qué puse 6.5 6.5 cuadros? Sí, tengo 6 completos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 cuadros completos. Pero, solo me quedó un triángulo que vale a la mitad. Por eso yo puse el punto 5. ¿Estamos bien ahí? Luego de contar cuántos cuadros tengo, pues, aplicamos la fórmula de área. Y área dice que es lado por lado. La medida que me dio el profe, sí, es fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería 6 metros por 6 metros. 6 por 6, 36 y M elevado a la 2, porque se repite dos veces el metro. Esto tiene una forma más rápida, ¿verdad? Esto lo estoy explicando más rápido porque ya lo vimos. Entonces, en este caso, es un cuadrado 36 metros cuadrados y tengo 6.5 metros. ¿Qué eran cuadrados? Entonces, sería 36 metros cuadrados por 6.5 figuras. ¿Verdad? Entonces, vamos a multiplicar 36 por 6.5. Aquí me da 234 metros cuadrados. Y prácticamente, este es el área de esta figura. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Está fácil? ¿O está difícil? Sí. Sí. Sí.